¿Cuántos están agradecidos a Dios? A Dios. Bueno, pues voy a leer una parte de la Biblia. Dice, y tú Salomón, hijo mío, conoce a Dios, Padre, y sírvele, con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Dios va a escudriñar los objetivos de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejaras, Él te desechará para siempre. Este es un consejo que una persona muy especial fue como mi padre, mi abuelito ya no está con nosotros, o sea, en los cielos, y es un consejo que nos dio a cada uno de sus nietos a buscar a Dios, a seguir su camino, y estoy muy agradecida con Dios por la vida de mi padre, que no se encuentra aquí, pero sé que Dios es con él, por la vida de mi hermano, que también es un padre, y pues por la vida de cada uno de los hermanos. Dios les bendiga. Dios, aleluya, aleluya, adiós. Voy a entonar el canto para agradecer a Dios. Tengo un padre que es mi amigo y es mi hermano, me comprende, me aconseja y me ha enseñado a vivir de mi trabajo, a vivir cabal y honrado. Yo le admiro como hombre, y mi sueño es igual a algo. Me enseñó a amar a Dios y a servirle con ahínco. Es un padre bueno y noble, yo me honro en ser su hijo, y a mi Dios yo le agradezco, el tenerme a mi lado, no merezco ese hombre, que amar a Dios me ha enseñado. Y mis hijos de mí piensan lo que pienso de mi padre, les daré gracias a Dios. Porque no he vivido en parte, si los veo en su camino, no tendré dicha más clase, me enseñó a amar a Dios. Y a servirle con ahínco, que es un padre bueno y noble, yo me honro en ser su hijo, y a mi Dios yo le agradezco, y el tenerme a mi lado, no merezco ese hombre, que amar a Dios me ha enseñado. ¡Gracias! ¡Gracias!